Nos vamos a meter con los chicos del seleccionario de Hockey que están buscando ayuda y necesitan ayuda para viajar a un torneo muy importante en Corrientes. Ellos ascendieron por primera vez el año pasado en un hecho histórico y los tenemos acá y nos están visitando. Vamos obviamente a conocer su historia. En primer lugar, Carlos Cabral, que forma parte por supuesto del cuerpo técnico y Victoria Sánchez, jugadora. Chicos, antes que nada, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por visitarnos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, Carlos, empiezo por vos preguntándote cuál es la situación actualmente del seleccionado y qué es lo que están necesitando. Bien, por empezar, primero que nada, feliz día a todos los periodistas. Gracias. Segundo, bueno, venimos entrenando. Si bien estamos tratando de movernos, de generar ingresos porque los costos son muy elevados, estamos pagando una inscripción muy cara, estadía, comida de cuatro días, el transporte. Estamos tratando de mover hilos, pero bueno, hay muy poco apoyo por lo pronto. Sí. En materia, digamos, de números entre el seleccionado y el cuerpo técnico, ¿cuánta gente es la que debería viajar, digamos, a Corrientes? Y casi 27 personas. Bien, 27 personas. Bien. Bueno, Victoria, me imagino también vos como jugadora, por supuesto, empujando por el equipo y con todas las ganas de ir a competir a esta nueva instancia tan importante, ¿no? Sí, así es. Es un torneo muy lindo. Es el primer año que vamos a estar en el ascenso B. Es histórico para Jujuy porque, bueno, venimos peleando desde muy abajo y lograr esto fue un desafío lindo vivirlo el año pasado. Y bueno, nada, espero que este año podamos mantenernos firmes ahí en el ascenso y ir para adelante. Bueno, es una disciplina que ha venido creciendo muchísimo, ¿no? Porque, bueno, convengamos que el deporte más tradicional es el fútbol en todos lados, pero el hockey y el rugby, por ejemplo, en el caso de los varones, son dos disciplinas que han venido creciendo muchísimo estos últimos años. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo ven ustedes el hockey actualmente en la provincia, más allá de esta situación particular? Y la verdad que, bueno, sí es un acrecentamiento a pasos agigantados, pero también es mucho de corazón, es mucho pulmón. Son, lamentablemente, los recursos para el hockey, hay pocos en la provincia, tenemos dos canchas en Capital, perdón, una en Capital, una en Palpalá y después en el interior y no nos fomenta mucho el ingreso de chicos, más que nada. Sí, por ahí los clubes que tenemos acá en la provincia no contamos con un espacio físico, siempre estamos alquilando otras canchas, eso también como que no ayuda a la contención y que los más chicos sepan lo que es la pertenencia del club. Entonces, por ahí lo que le falta, me parece, al hockey es la infraestructura. Claro, un lugar donde puedan entrenar y además eso ayuda a mantener de alguna manera la permanencia, ¿no? Decir, bueno, quiero seguir jugando al hockey, tengo mi club, voy todos los días, de tal día a tal día, eso está buenísimo para generar también mayor identidad. Carlos, puntualmente, ¿qué es lo que están necesitando para viajar? ¿Cuándo deberían viajar y hasta cuándo se puede llegar a recaudar? Porque es un dato importante para que la gente, aquellos que sabemos que tienen y pueden, den una ayuda, ¿no? Bien, el viaje es, el torneo es del 25 al 28. Sí, ahora de junio. De julio. De julio, bien. Y estaríamos saliendo 24 a la madrugada para llegar allá. Lo más primordial creo que sería el transporte, un colectivo, porque aparte de ir hasta allá es movernos allá. Sí. Si bien hemos podido ceñar un alojamiento que es un poco alejado de donde van a ser las canchas, vamos a necesitar el transporte para movernos y más o menos creo que ahora estamos hablando de un presupuesto de 300 mil por ahí, por jugadora. 300 mil pesos por jugadora. Y lamentablemente es un gasto que solamente lo tiene que hacer la jugadora y por ahí es un montón. Si bien hay chicas grandes que trabajan, hay también chicas que son estudiantes, que no cuentan con ese ingreso por cuatro días. Así que por lo pronto conseguir transporte, estamos pidiendo sponsor para hacer una remera, una bandera. Hemos habilitado un alias para la gente que... ¿Dónde se puede comunicar la gente con ustedes, con vos Carlos, con vos Vicky, o con parte obviamente del equipo del seleccionado para que puedan acercar la ayuda necesaria? Sí, tenemos el Instagram de la asociación, Asociación Jujueña de Hockey. Bien. Y ahí suben todas las informaciones de dónde pueden transferir, pero el alias es... ¿Seleccionado? Mayor Jujuy 24. Mayor Jujuy 20-24. Mayor Jujuy 20-24, todos juntos, sin puntos, sin nada. Aclaramos por las dudas para que no comentan equivocaciones. Y bueno, está bueno que hayas pasado también la cuenta de Instagram, teniendo en cuenta, como decíamos recién, que también es una disciplina que necesita muchísimo el apoyo, ¿no? Ustedes lo vinieron diciendo, vienen trabajando hace mucho, y son chicas que me imagino fueron parte de un semillero bastante importante, ¿no? Vinculada con el hockey en Jujuy. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? El seleccionado mayor está mezclado entre chicas de 15 años que recién están metiéndose en un mayor, y también tenemos gente que ya está trabajando, que es más grande, que ya tiene más experiencia. Sí. Entonces está bueno como fomentar a que las nenas vean ese crecimiento de las más grandes, como le apoyan el deporte y siempre para adelante. Espero que, nada, contagiar eso a las más chicas.